seis treinta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas. Queremos saludar al doctor Pablo Solínez, lo invitamos a un diálogo para hablar sobre la protección de datos personales. Precisamente este veintiséis de mayo, de acuerdo al mandato legal, se cumplen dos años de la ley de protección de datos personales y entran a regir sanciones. ¿Cómo funcionará la aplicación de estas sanciones una vez que entre en total vigor la ley de protección de datos personales? Doctor Solínez, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la por la invitación, un saludo a toda la audiencia, siempre un gusto estar aquí presente. Bueno, en relación a la pregunta que se me formula definitivamente este viernes, desde el punto de vista teórico, empieza o entra en vigencia pues el régimen sancionador previsto en la ley orgánica de protección de datos, definitivamente a mi juicio un un error haberlo planteado de esta manera, ¿No? En su momento siempre fuimos muy críticos con esta disposición transitoria, debido a que eh si bien el régimen sancionador en en entra o está por entrar pues después de dos años de vigencia, no es menos cierto que la ley no otorgó un tiempo razonable y prudencial para que las empresas puedan adaptarse a la norma, ¿No? Sino que el la norma de protección, la ley orgánica de protección de datos, entró en vigencia inmediatamente luego de su publicación, y eso dejó sin posibilidad a las empresas, como decía, hace un momento de de una de un proceso de adaptación medianamente razonable, ¿No? Porque independientemente de que no se le haya podido aplicar el régimen sancionador administrativo, que es el que entra en vigencia ahora, pues al ser ya sujetos obligados, estaban expuestos a responsabilidades de otra índole, ¿No? Entonces, realmente lo que estamos viviendo ahora, ¿No? De el régimen sancionador administrativo, no es más que la atribución de una nueva responsabilidad a las empresas y a los sujetos obligados a la ley orgánica de protección de datos, que es en este caso la responsabilidad administrativa, en donde en definitiva lo que se lo que se puede, podría hacer a partir del veintiséis, es la aplicación de multas y del régimen sancionatorio administrativo previsto en la norma, que básicamente puede puede implicar, como decía hace un momento, las multas o la aplicación de medidas correctivas por parte de la autoridad. Entonces, este este desde el punto de vista conceptual, decía yo, es es un es un elemento que que sí, que en efecto estaría presente desde el veintiséis de de mayo, empresaría a aplicarse pues este régimen sancionador administrativo, sin embargo, ya desde el punto de vista práctico, se vuelve realmente impracticable esta esta nueva situación que vamos a vivir ahora a partir del veintiséis de 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 mayo, toda vez que aún no tenemos autoridad administrativa, ¿No? Y y la superintendencia de protección de datos es la que está llamada y obligada a aplicar este régimen sancionador y toda vez que no existe la misma y o aún no sea, no se la ha nombrado, pues resulta en en impracticable este este régimen sancionador que se pretende, ¿No? A ver, doctor Solínez, para que nos explique primero, esta ley que fue aprobada y entró en vigencia el veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, hace dos años, en la primera disposición transitoria de esta norma indica que las disposiciones relacionadas con las medidas correctivas y el régimen sancionatorio entrarán en vigencia en dos años contados a partir de la publicación en el registro oficial, es decir, como bien dijo usted, este veintiséis de mayo. En la práctica, ¿Qué sucede? Cuando uno recibe llamadas diarias y le dicen, usted ya tiene preaprobado un crédito por tantos miles de dólares, o cualquier tipo de llamada de una operadora de teléfono, ahora, ¿Tienen las empresas que pedir consentimiento primero al usuario para poder hacer uso y acceso a esos datos personales? Sí, a ver, su su pregunta la voy a dividir en en dos respuestas. La primera, como usted bien acaba de decir, la disposición transitoria primera plantea aquello, y si usted se fija de la lectura que acaba de dar a la a la norma, en definitiva, lo único que que aplaza es el régimen sancionador administrativo, es decir, que no hace una distinción en cuanto a un proceso de adaptación razonable que puedan tener las empresas justamente en este tiempo para para no ser sujetos infractores. Esto quiere decir que la pregunta, y ahora ahora entro a su segunda a su segunda pregunta que me hace, esta pregunta que usted que usted me refiere en cuanto a las llamadas telefónicas no consentidas y este tipo de situaciones, definitivamente han constituido una infracción a la ley de protección de datos desde el veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, es decir, desde hace dos años, ¿Por qué? Porque las empresas que que son sujetos obligados a cumplir con esta norma, pues debieron cumplir al día, si el mismo día, el mismo, desde el mismo veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, todas las disposiciones contenidas en la misma, lo cual desde el punto de vista práctica resulta un absurdo porque no se puede pretender que una ley tan ambiciosa y con un estándar de protección tan elevado y con una serie de implicaciones desde el punto de vista ya de interno de de prácticas internas se puedan se puedan cambiar y reformular de un día para el otro, es decir, siempre se requiere un tiempo comercial para poderse adaptar una ley tan compleja como la de protección de datos, sin embargo, esto no sucedió. Entonces, realmente, todos los ciudadanos que nos vemos expuestos a situaciones como la que usted ha comentado, Miguel, definitivamente tenemos como elementos o acciones legales de cara a poder justamente buscar cesar esas prácticas, ¿no? Entonces, ahora, desde el veintiséis de mayo del dos mil veintitrés, lo que se nos permite como ciudadanos es ejercer una acción más, una acción más que es ante la ante la autoridad que es la superintendencia de protección de datos, quien va a poder aplicar un régimen sancionador en caso de identificar que esas prácticas cometidas, yo que sé, por empresas telefónicas o por otro tipo de empresas relacionadas o vinculadas que se dicen llamar a empresas telefónicas o a instituciones de sistema financiero, lo que fuese, van a van a estar expuestas ahora a sanciones de orden administrativo por parte de la autoridad. Ello no quiere decir que hasta antes del veintiséis de mayo del dos mil veintitrés, en donde entre en vigencia del régimen sancionador, los ciudadanos que hemos estado expuestos a este tipo de situaciones, no podamos haber aplicado otro tipo de acciones legales justamente para intentar afinar esta situación, sea a través de una acción civil mediante una una orden una orden judicial, bueno, una acción judicial más bien dicho, sea a través de una acción eventualmente constitucional de la Vias Data, sea a través de una denuncia ante la defensoría del pueblo por infracciones a la como es a la a la defensa del consumidor, a los derechos de defensa del consumidor, entre otros mecanismos, es decir, que el ciudadano ha tenido herramientas para poder de alguna manera frenar estas situaciones, pero ahora, como insisto, como como señaló hace un momento, a raíz de la entrada en vigencia del régimen sancionador, el ciudadano va a tener una herramienta más definitivamente, seguramente va a ser la más eficiente, que es una denuncia ante la autoridad de control, que en este caso esta superintendencia, pero insisto, este tema no va a ser viable en la medida en la que no tengamos la superintendencia debidamente nombrada y posesionada, ¿no? Doctor Solínez, de su amplia experiencia, hubo un pronunciamiento a propósito de la vigencia de esta ley de la Asociación de Bancos Privados a través de su presidente Marco Rodríguez, y quiero leerle lo que él señalaba, si un cliente no acepta el uso y manejo de sus datos personales, podría afectar la provisión de servicios que la entidad financiera presta actualmente, considerando que el tratamiento de datos personales, de acuerdo con el marco de la ley, es indispensable para la prestación óptima de servicios, es decir, la actualización de los datos no es para que se compartan con terceros. ¿Qué implica eso? Sí, bueno, esta afirmación, digamos, en parte, en parte es aplicable a los mandatos y exigencias que plantea en este momento la normativa y de alguna manera también ato a lo que usted me preguntaba hace un momento o no, respecto de si es que es necesario el consentimiento para este tipo de prácticas, y definitivamente para una serie de usos que se los denomina desde el punto de vista ya técnico, jurídico, en el ámbito de la protección de datos tratamientos, entonces desde el punto de vista de varios tratamientos de datos personales por parte de terceros, sí que se va a requerir consentimiento. Ahora, es importante señalar que no en todos los casos para que un tercero pueda realizar tratamientos de datos personales se va a requerir el consentimiento. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las llamadas telefónicas que uno puede recibir, es verdad que en muchas de ellas se van a requerir los consentimientos para poder ejecutar estas prácticas por parte de terceras empresas. Sin embargo, definitivamente aquellas empresas con las que yo, o entidades con las que yo pueda tener algún tipo de vinculación o relación contractual, llámese por ejemplo un banco, en donde eventualmente estoy recibiendo llamadas para confirmaciones de pagos, para confirmaciones de transferencias, estoy recibiendo llamadas incluso para ofrecerme eventualmente por ahí algún nuevo servicio que esté alineado con los servicios que yo tengo contratado. En esas circunstancias no necesariamente vamos a requerir de un consentimiento de parte, digamos, del titular, pero obviamente se tiene que analizar caso por caso en función de 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 aquellas de aquellos alcances que me plantea la normativa para efectos de poder realizar un tratamiento legal, ¿no? Doctor Solínez, ¿y cómo garantizar con la aplicación de esta ley de protección de datos personales el que el usuario sepa que tiene medios seguros, fuentes seguras? Justamente como parte de este deber de de obtener el consentimiento por parte de las de las distintas empresas o terceros responsables que que manejan o tienen sus en sus bases de datos información relativa a a distintas personas, ¿no? Incluyendo titulares y otros, perdón, incluyendo clientes y otras y otros terceros, es que como parte decía de este de este deber de obtener el consentimiento, está el deber de informar. El consentimiento sólo será legal si es que es un consentimiento debidamente informado. Y cuando hablamos de un consentimiento informado definitivamente implica que la persona que va a hacer uso o tratamiento de esos datos personales tiene que informar de manera adecuada al titular muchos aspectos, ¿no? Para qué se están utilizando sus datos, cuáles van a ser las finalidades de esos tratamientos, qué tipo de datos están que están manejando, cuáles son los derechos que le asisten y entre ellos está justamente la adopción de ciertas medidas a fin de asegurar al ciudadano que sus datos van a ser tratados de manera segura. Entonces, definitivamente, por un lado tenemos este este deber de información, pero sin duda, por otro lado, tenemos esta obligación implícita dentro de la normativa de protección de datos que ahora obliga a todas las empresas que van a realizar tratamiento de datos personales de terceros a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas y de seguridad que sean necesarias. Es decir, que no es que haya un listado de medidas, sino que van a ser aquellas necesarias en función del tipo de industria, del tipo de empresa, obviamente del tamaño de la empresa, de los recursos que tú puedas destinar para ello, ¿no? A fin de que justamente adoptes todas aquellas medidas necesarias para proteger los datos personales, de tal forma que los titulares deben, al menos desde el punto de vista jurídico, tener la garantía y el respaldo de que una tercera empresa que va a hacer uso de esa información, pues definitivamente está adoptando las medidas necesarias para poder proteger la misma. Ahora, justamente para poder verificar el cumplimiento de esta normativa es que se le otorga derechos al titular que los puede ejercer directamente al responsable, ¿no? En donde básicamente puede acceder a su información, conocer qué tipo de medida está aplicándose, puede solicitar la rectificación, la actualización, puede solicitar la oposición, incluso para determinados tratamientos, puede solicitar la eliminación, entre otros derechos. Entonces, son cuestiones que de alguna manera se van atando y que hacen que funcione todo el sistema, ¿no? A través, digamos, de una serie de disposiciones que van engranadas y que en definitiva hace que el sistema se complete, ¿no? Doctor Solínez, hay que actualizar el registro nacional de protección de datos personales o crearlos porque conocemos a propósito de este diálogo que hay instituciones respetables del sector privado que están para fines de descuentos, están pidiendo la renovación de la afiliación, la actualización de datos que permita precisamente esa acción a partir de esto con los datos actualizados. Sí, es muy importante diferenciar justamente, como yo decía hace un momento, este deber de información que tienen las distintas empresas o autoridades, porque no nos olvidemos que la ley de protección de datos también rige para las entidades del sector público, y aquí hago un paréntesis, debe entenderse que la ley, que una ley orgánica de protección de datos rige principalmente para las entidades del sector público, que son las mayores tenedores y las entidades que más tratamientos de datos personales realizan de los ciudadanos, pero bueno, cerrando el paréntesis, decía que es importante diferenciar este deber de información que se tiene o que impone pues la ley al responsable del tratamiento respecto de la necesidad de obtener el consentimiento. Como decía hace un momento, no siempre se va a tener que obtener el consentimiento en eso, las empresas tienen que tener mucha mucho cuidado, porque de lo que yo he visto ya en la práctica es que una serie de organizaciones, sean entidades de orden financiero, cuánto de retail, de clínicas, eventualmente de hospitales, del sector hotelero, entre muchos otros, están confundiendo ahí algunos conceptos y sobre texto de obtener el consentimiento, están realizando una serie de prácticas de actualización de datos, cuando no necesariamente es el mejor mecanismo, ¿no? El mecanismo se lo tendrá que evaluar en función de las necesidades de la organización y si realmente requieren de una actualización de información, ¿no? Pero en todo caso es una práctica, es una práctica la actualización de datos, como también lo es el hecho de que tú, por ejemplo, puedas generar ciertos incentivos para que las personas puedan acceder a tus plataformas, puedan actualizar tu información o puedan eventualmente por allí otorgar el consentimiento. Lo que sí no debe, no debería de proceder, es que se le obligue a la persona a otorgar el consentimiento para determinados tratamientos cuando ello no es necesario, en definitiva, para la prestación o para recibir un tipo de servicio específico determinado, si es que obviamente no están atados a ciertas prácticas, por ejemplo, como de publicidad o marketing, que no necesariamente están vinculados al servicio que se contratan. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque sí ha habido una distorsión y en algunas instituciones se está obligando a obtener consentimiento como única forma para poder, digamos, realizar tratamiento de datos y eso es una equivocación. Y esto habría que firmarlo, sea digitalmente o personalmente, esta autorización de datos, porque ¿qué sucede, doctor Solínez, con los usuarios que no dieron sus datos, pero determinada empresa pública o privada tiene sus datos? ¿De aquí en adelante cómo rigen las sanciones? Sí, es una buena pregunta en primer lugar porque en relación a lo primero definitivamente nuestra ley exige que el consentimiento sea expreso. No cabe o no vale un consentimiento tácito, ¿no? Es decir, si es que usted está navegando en esta página web, se entiende que ha aceptado que nosotros realicemos tal vez tratamientos. O si es que usted no ha hecho clic en no aceptar, se sobreentiende que habría aceptado, no. Es decir, que el consentimiento expreso implica o requiere de una acción afirmativa por parte del titular de derechos a fin de que sus datos personales puedan ser tratados de una determinada manera que exige o que requiere ese consentimiento, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo se puede ver manifestado ese consentimiento expreso? Definitivamente puede ser a través de un documento escrito con la firma y rúbrica del titular o del representante en caso de tratarse de menor de edad, pero también podría ser a través de canales electrónicos. Pero cuando se tratan de canales electrónicos, una organización tiene que, en primer lugar, cerciorarse que la persona va a marcar el, el, como es, la casilla de aceptar o el botón de aceptar y que esto no va a estar premarcado o predeterminado, ¿no? Sino que sea un acto voluntario de titular y, por otro lado, definitivamente, va a tener que aplicar medidas no solo de, de aceptación de consentimiento, sino también de autenticación, ¿no? En el sentido de que yo pueda verificar o pueda identificar, determinar que esa persona que dice ser, realmente es la que está marcándome el consentimiento y es la que está señalando o aceptando expresamente el tratamiento de datos personales, ¿no? Eso desde el punto de vista, desde el punto de vista ya de, de, de obtener el consentimiento por parte de las entidades o empresas y, por otro lado, está el hecho de que, definitivamente, si es que no se va a obtener ningún tipo de consentimiento, ¿no? La empresa tiene que cerciorarse que las bases de datos, ¿no? Que, de las que disponen son bases legítimas, ¿no? Es decir, que si es que yo en el pasado adquirí una base de datos ilegal porque la empresa X vino a venderme porque resulta que, que el ex trabajador o el ex funcionario del registro civil se pudo extraer esa base de datos y la estuvo vendiendo, pues esas bases de datos son ilegítimas. Y definitivamente para poder contar con la debida legitimación o licitud para realizar el tratamiento de datos personales, voy a tener que, que primero regularizar esa base, ¿no? De lo contrario, si es que no regularizo, muy probablemente voy a, a, a estar infringiendo la normativa y eso me, me hará a mí sujeto de, de, de infracciones y de sanciones, ¿no? Y ya desde el punto de vista de, de, como decía yo, si es que se tratan de bases legítimas y, y realmente considero que no necesito el consentimiento para realizar determinados tratamientos, pues obviamente esos tratamientos de datos deberán estar sustentados en otras bases legitimadoras que, eh, están establecidas en la ley y esto es lo que se deberá dejar claramente establecido en mis registros internos de actividades de tratamiento que van a tener que manejar las empresas, ¿no? Entonces, son algunas cuestiones, sí, ahorita desde el punto de vista ya conceptual puede resultar un poco complejo, eh, comprenderlo, ¿no? Sin embargo, es importante entender dos cosas, que las empresas y organizaciones en este momento se tienen, se tienen que asesorar de una manera técnica en este, en este, en este sentido, porque en, en definitiva, el realizar un proceso de adaptación a la normativa de protección de datos requiere de procesos bastante complejos que definitivamente requiere, exigen conocimientos especializados, por un lado, y por otro lado, que es necesario, es necesario para poder tener certidumbre en todo este proceso, que, por un lado, la autoridad, perdón, el, el, ejecutivo en este momento emite el reglamento a la ley de protección de datos porque tenemos algunos aspectos y algunas obligaciones que exigen o que requieren de la reglamentación a fin de que puedan ser perfectamente aplicables. Ahora, ello no quiere decir que para que las empresas se adapten es necesario contar con un reglamento, porque el 80% de obligaciones contenidas en la ley son directamente aplicables sin necesidad de reglamento, pero definitivamente hay un 15 o 20% de disposiciones que requieren ser reglamentadas y, por otro lado, es imperativo, pues, que ya se nombre y se designa la autoridad de control, que es la que va a venir a aplicar la norma y establecer los procesos de control y vigilancia, ¿no? Doctor Pablo Solínez, si se entiende que debiera ser, como usted bien ha explicado, un consentimiento expreso, ¿qué sucede si hay clientes que no autorizan el acceso a los datos? ¿Pudieran quedarse esos clientes sin servicios o beneficios? A ver, es importante señalar que muchas veces el consentimiento va a venir atado a la posibilidad de hacer uso de determinados servicios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en plataformas electrónicas, ¿no? En donde se tiene preestablecido ya muchas de sus funcionalidades a través de tratamientos de datos personales que sin el consentimiento no pueden operar. Entonces, en la medida en la que el titular consienta de determinados tratamientos de datos personales es que va a poder hacer uso de determinados servicios o plataformas, ¿ya? Ello no quiere decir, ello no quiere decir que, por ejemplo, si es que un banco va a ofrecer un determinado un determinado servicio a un cliente, por ejemplo, el otorgamiento de préstamos o la apertura de una cuenta bancaria o lo que fuese, esta tenga que estar atado a la autorización o al consentimiento que tenga que dar el titular para determinados tratamientos de datos que no están vinculados a ese contrato o a ese servicio que va a prestar o que va a otorgar el banco. ¿Por qué? Porque en definitiva, estos servicios o el tratamiento de datos personales para poder prestar esos servicios no van a estar atadas al consentimiento. Entonces, es muy importante señalar ello para quitar de alguna manera esta idea de que si es que no se otorga el consentimiento, pues no se pueden tratar datos personales, como decía hace un momento. Y por otro lado, también desde la visión, digamos, ya empresarial, poner en evidencia que no necesariamente el otorgamiento, el consentimiento va a implicar, implicar que yo pueda ofrecer bienes o servicios para poder tratar esos datos personales, ¿no? O más bien, cambio la idea, que no necesariamente el consentimiento va a implicar la autorización para tratar esos datos personales en función del servicio o oferta de productos que estoy realizando. Entonces, esto es algo muy importante dejar señalado, pero sin duda el consentimiento para tratar datos personales podría, en definitiva, estar atado a algún tipo de servicio que yo como organización pueda prestar, porque así están configurados los tratamientos que voy a dar a través de ese servicio, ¿no? Ahora, y con esto termino esta respuesta, es importante también señalar que muchas, muchas veces las instituciones o las empresas priorizan, ¿no? A sus manejos internos, sus operaciones y obviamente su objeto a fin de identificar si realmente es necesario el consentimiento o el vincular el consentimiento para poder ofrecer un bien o un servicio, ¿no? Pensemos en que yo soy una empresa de retail, ¿no? Y en definitiva, sí, para mí es mayormente beneficioso poder tener el consentimiento de un titular para poder realizar determinados tratamientos, como por ejemplo la oferta de bienes o servicios o la publicidad. Sin embargo, yo como empresa de retail probablemente no me interesa atar ese consentimiento para poder realizar una venta. Entonces, podría sin necesidad de obtener ese consentimiento, igual realizar una venta y cumplir la parte principal de mi contrato, de la parte principal de mi objeto, que es justamente la generación de o la comercialización de mis productos que vendría a ser, digamos, el core de mi negocio, ¿no? Doctor Solínez, ahora esto obliga también al usuario, al cliente a ponerle mucha atención. Cuando uno ingresa a una página de una institución, hoy hemos verificado, se pide de alguna manera la autorización para el tratamiento de datos personales, pero como estamos a veces formateados, perdón la expresión, uno entra al servicio que quiere y no da el clic en donde le están pidiendo la autorización de datos y esto posteriormente le pudiera conllevar a no recibir esos servicios que previamente le advirtieron. Y uno pasó por alto y simplemente continúa con la navegación en una página web sin haberle puesto atención a esto. Sí, correcto. En muchas, es una práctica del sector que en muchas páginas web, por ejemplo, plataformas de comercio electrónico, para hacer uso de estas plataformas o para poder hacer compras, ¿no? A través de una plataforma electrónica, ¿no? O de un medio electrónico, se exige la aceptación de las políticas de privacidad como un mecanismo necesario para poder justamente avanzar en el proceso, ¿no? Con lo cual, si es que no se aceptan esas políticas y no se consienten en determinados tratamientos, en muchos casos no se puede utilizar ese servicio, ¿no? No así cuando se trata, por ejemplo, del envío de publicidad o de newsletters o boletines o lo que fuese, ¿no? Allí se le da la facultad al titular de que pueda aceptar o no este tipo de, digamos, de prácticas, porque no necesariamente el envío de newsletters o publicidad está atado al servicio que se va a realizar a través de la plataforma, ¿ya? Entonces, pero insisto, esto ya depende de las prácticas de cada organización, porque en muchos casos, por ejemplo, usted va a ver que si es que uno no quiere aceptar las políticas de privacidad, sin embargo, quiere avanzar como un invitado, ¿no? Y no como un usuario registrado dentro de la plataforma para realizar la compra, lo puede realizar, lo puede hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues, avanza como un invitado, no acepta necesariamente ciertas políticas que están destinadas para usuarios registrados y puede terminar la compra con el fin de, obviamente, precauterar otro interés supremo o mayor que podría tener el establecimiento de justamente ejecutar la venta, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, esto ya dependerá de las prácticas de cada organización en la medida en la que obviamente no se distorsionen los conceptos y como usted bien señalaba, Miguel, no resulte que ahora la autorización o el consentimiento es un aspecto obligado, ¿no? Dentro de la de la dentro de la práctica de la organización porque obviamente eso sería ilegal, ¿no? Bien, queremos agradecer al doctor Pablo Solínez, experto en estos temas de protección de datos, y le comprometemos a seguir hablando porque va a comenzar recién este viernes veintiséis de mayo, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la ley de protección de datos personales, entrará a regir las sanciones. Muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, Pablo, su atención a la revista de opinión democracia. Un placer, Miguel, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, muy buen día, siete, siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la economía, las perspectivas, este régimen en en materia económica, en donde el presidente solo puede emitir decretos urgentes en materia económica y procesados en la corte constitucional. Dos invitados, el economista Belardo Pachano, ex gerente del Banco Central del Ecuador, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del observatorio de la política fiscal. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.